Hola, mi nombre es Ricardo Castellanos Y yo soy Marcos Medina, el bobo Y nosotros pertenecemos a la planilla verde Porque no somos una planilla como otra Somos una planilla que quiere cambiar Que quiere hacerte de tu prepa Un mejor lugar Porque nosotros, al igual que ustedes, somos estudiantes ¿Tú sí me estás?